Es que me toca ahora después de usted entonces, pero no quería intervenir porque coincido. Yo no alcanzo a oír, hola, eso no está muy bien, ¿de buen volumen? Yo no sé, el mal volumen soy yo que soy como más de la garganta. Sí, bueno, permiso, lo viste, se caja. Permiso, me siento acá. Realmente, de pronto voy a hacer la charla suya con la mía de una vez, porque creo que hay como varios aspectos que creo que es una definición muy difusa, una definición muy amplia, muy ambigua y que digamos que creo que hay que problematizarla más. Y eso va a ser como parte de lo que voy a presentar hoy. Me parece que esa definición tenemos que replantearla tanto a nivel general como a nivel local. Porque, si quieren, arrancamos con las diapositivas allá arriba, con la que sigue. Y quería de pronto arrancar con esto, ¿sí? Creo que se atraviesa muy bien las lámparas y todo chévere. Este, pero bueno, yo quería arrancar con estas imágenes, la cueva de Lascaux, ¿sí? Y esa que es la espiral Yeti, de Robert Smithson, para arrancar con una afirmación, o casi que con una primera reflexión. De lo que yo poquito que sé de arte, ¿sí? Lo único que encuentro que no es urbano en el arte, por lo menos reconocido hoy, son estas dos cosas. De resto, todo el arte o se produce en la ciudad, o circula en la ciudad, o se aprecia en la ciudad, o impacta en la ciudad. Entonces, ahí empiezo, digamos, con un primer problema. ¿A qué nos referimos con arte urbano? ¿A qué nos referimos con arte? Arte es lo que se produce, arte es lo que se aprecia, arte es lo que se distribuye, arte es lo que se comercializa, arte es lo que se reconoce, arte es lo que se valora, arte es lo que se vive, arte es lo que se siente. Y en ese sentido, digamos que, y por favor la segunda, diría que no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Por qué? Desde que la humanidad… Bueno, gracias maestro. En cierta medida, esta es mi respuesta y mi comentario a lo que usted dice, porque me parece que es muy interesante lo que ha planteado. Este es Catalcuyuc, un primer asentamiento humano urbanístico, obviamente es una infografía y este, digamos, es un mural de ese primer asentamiento urbano hace más de 10.000 años. O sea, desde que la humanidad empezó a habitar en ciudades o en urbes, o en conglomerados, o en asentamientos que podríamos considerar como urbanos, encontramos presencia en urbano. Por eso digamos que, perdón, empezamos a ver manifestaciones artísticas en estas ciudades. Obviamente traje muy pocas diapositivas, pero si uno revisa, pasemos a la siguiente, por favor. En estos primeras grandes complejos urbanísticos, en el caso de… Este es uno de los murales de la entrada del Palacio de Azurnasirpal II, si mal no recuerdo, pues es parte, digamos, de eso que llamamos hoy arte y era parte de la ciudad. Era la entrada al palacio, es la escena del rey cazando leones, es una escena que demuestra el poder del gobernante. Aquí ya empezamos a ver una función social del arte dedicado a la exaltación de ciertas élites gobernantes y que, pues nos muestra, digamos, como primero una manifestación artística, en términos como la consideramos hoy, metida dentro de un espacio urbano. Igual aquí en esta imagen es Ramsés II en la batalla de Kadesh, también parte de los templos egipcios antiguos. Y si pasamos a la siguiente, vamos a pasar muy rápido, encontramos este tipo de manifestaciones en la antigua Grecia, una ciudad que se llama Afrodisias, que está siendo excavada en los últimos años en las costas de Turquía y que tiene como manifestaciones este tipo de grafismos, de elementos, algunas eróticas como estos falos en este muro y este personaje como con una serpiente o un collar, no se sabe muy bien. En Afrodisias, por ejemplo, se han encontrado cerca de 15 mil de los que llamaríamos hoy grafitis, o marcas o tags, o sea, 15 mil en una ciudad de más o menos hace 3 mil años. Entonces, digamos que en cierta medida el urbano siempre ha estado presente o el arte siempre ha estado presente en la ciudad y pues no tiene, digamos, como mucha... Por eso digo que tenemos como que empezar a redefinir todo esto en términos de tiempo y espacio. Estas son imágenes de Grecia y Roma, perdón, de Roma, de Pompeya exactamente, de la antigua Roma y más en nuestra época estas hermosas caricaturas de Luis XVI y María Antonieta antes de la Revolución Francesa. Presencia de estas cosas, José Guadalupe Posada, el grabador mexicano y sigamos en esta presentación, detengámonos aquí un momentico, que hacía este tipo de cosas. Realmente lo que hacía Posada eran impresos populares que las se vendían a un peso en las esquinas que hoy hemos metido en la esfera del arte, pero no había una pretensión de lo artístico, por lo menos como lo consideramos hoy en todas estas manifestaciones que hemos visto, pero hoy las metemos dentro de la esfera del arte. Todas también metidas dentro de espacios urbanos. Este es un grabado que utilizó muchas veces en muchas diferentes publicaciones y este Zapata que está ahí también planteando todo eso. Por eso pienso que tenemos que empezar a replantear o primero problematizar a qué nos referimos como arte urbano, porque el arte circula, se produce, se vive, se respira, sobre todo en las ciudades. Las denominaciones que propondría, por ejemplo, que en cierta medida vienen ya de la misma tradición del arte urbano, pues estarían como hablar de arte callejero por un lado, el otro fenómeno sería hablar de muralismo callejero o muralismo urbano, lo otro que podríamos hablar es de experiencias estéticas urbanas, lo otro que podríamos hablar es de prácticas culturales urbanas, y vamos a ver algunos ejemplos. Esto lo llamé arte callejero en Cali desde el punto de vista del espectador callejero. El espectador callejero soy yo. Y el ejercicio es básicamente cómo pensarme la ciudad después de una hecatombe y siendo como una especie de arqueólogo del futuro, pero en la ciudad del presente. Estas fotos son recientes de una serie que llevo haciendo hace muchos años, que la titulo Todo acto pictórico es mágico y es humano. Estos son pisos de Cali, básicamente. Pisos de Cali que me llaman la atención por sus colores, por su desgaste, por su composición. Obviamente aquí hay un efecto de yo como fotógrafo hacer un encuadre, hacer una serie de manejos de la cámara para que me dé ciertos efectos y luego una pequeña edición de las imágenes, pero en cierta medida para mí esto es estético o por lo menos se puede involucrar dentro de la estética o dentro del arte de las últimas décadas. Al final vamos a ver ejemplos que nos asociarían a este tipo de imágenes. Siguiente. O esto que le llamo geometrías o pinturas geométricas callejeras. Las tapas de las alcantarillas me gustan mucho. Me recuerda mucho al constructivismo ruso o al constructivismo latinoamericano también. Y entonces encuentro como estas estructuras que además han sido pintadas, a veces intervenidas por otras personas, pero esto no es arte. En términos por lo menos tradicionales de una producción artística planteada como tal, esto es muy bien una práctica de yo como ciudadano, como espectador callejero, de seleccionar o señalar ciertas cosas que me parecen a mí artísticas, entre comillas, así no lo sean, o así no tengan esa pretensión. Insisto, hago como una especie de ejercicio que es como el del arqueólogo urbano o el arqueólogo del futuro en esta ciudad y que en cierta medida, un poco me pongo como la par de los arqueólogos de Afrodisias, por ejemplo, que empiezan a encontrar estos rastros, estos registros de esa humanidad de hace dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil años, y se catalogan dentro de esas experiencias. Por eso les quiero presentar. Aquí estos ejercicios de collage, o sea, de despegar, obviamente esto no lo hace un artista, esto lo hace el tiempo, la gente que va pegando y despegando cosas, que se van ensuciando, que se van enmugrando, y que van generando estas estructuras pictóricas dentro de los cánones estéticos o artísticos, por lo menos de la pintura modernista del último siglo y de la pintura de las últimas décadas también. Sigamos. Y estos que me parecen hermosos, estos los llamo los tótems, son unos hermosos mobiliarios urbanos que han sido abandonados. Estos están en el Parque de las Banderas en Cali. Ahí están abandonados, están tirados. ¿Ya? Y lo que ha sucedido es que la gente va, los raya, los pinta, les pega cosas, les hace intervenciones pictóricas. ¿Qué lo hace? No sé. Realmente no conozco un autor. Además, no creo que haya un autor. Es la misma ciudad la que se encarga de mover todas estas estructuras. Son como unas pintosculturas. El siguiente, por favor. Estos son los tres ya como más en detalle. Si ven, por ejemplo, el de la mitad tiene una franja blanca al centro, que no sé quién se la hizo. O sea, hay toda una serie de acontecimientos que me parecen espectaculares. Realmente, yo me los llevaría para la casa y los colocaría en la sala, o los metería en un museo como parte de esa estética urbana que me parece muy interesante. Y esto lo asocio, por ejemplo, a artistas como Anthony Tapies. Un artista catalán que trabajó desde la década de los 30 como hasta el 2000, más o menos. Que su nombre, como lo dice en algún documental y en sus libros y en sus textos, Tapies quiere decir muro. Y su obra son básicamente, por lo menos en un momento dado, fue como recrear los muros de la Barcelona antigua, a partir también de grafismos, de accidentes, del mismo material. Esta es una de sus pinturas y que en cierta medida está como en relación con estas piezas que ya les voy mostrando. Siguiente. Y bueno, hablemos un poco de lo que sería esa dimensión de arte callejero en Cali, ya desde el punto de vista del productor, dependiendo de quién lo hace. Siguiente. Siguiente. Estas cosas que me llaman también la atención no son acciones que hace la gente, pero ya con cierta idea de intervención. Hay ejemplos, obviamente hay muchísimos, se los encuentra uno por todas las ciudades, por Popayán, por Cali, por Medellín, por Bogotá. Y pues que en cierta medida lo que hacen es un comentario sobre los elementos de la misma ciudad, a veces sin un sentido específico, pero quiero volver como al punto porque el ejercicio es, pensémonos como arqueólogos del futuro. ¿Qué pasaría si don Trump con don Kim Jong-il hunden el botón y se acaba todo esto y en 10.000 años volvemos y nos encontramos esto? Obviamente inmediatamente decimos ¡Wow! ¡Arte! ¿Sí? Y lo que nos sucede hoy es que incluso pasa completamente desapercibido el asunto, pero son manifestaciones de la misma ciudad que están planteándose ahí. O sea, esto podría ser interpretado simbólicamente, significativamente, incluso hoy mismo. obviamente dentro de las estructuras de poder y esas estructuras de poder van desde la academia hasta el Estado, hasta el gobierno. pues esto no es arte, esto es vandalismo. ¿Ya? La idea es, bueno, ¿y qué pasa? Vuelvo al ejercicio, si esto lo rescatamos de ese anonimato y de ese desprestigio y lo ponemos en otra esfera. ¿Ya? Como una primera acción de reivindicar ciertas acciones que suceden en la ciudad. no digo que todo deba ser arte. Lo que sí planteo es que todo puede ser arte. ¿Sí? Es diferente. En esos recorridos por Cali me encuentro con esto también que me llama muchísimo la atención. Una gráfica popular urbana caleña. Este es un ejemplo, está ubicada en un muro en la calle Quinta con acompañada de esta es Universidad de Santiago de Cali presente, Bellas Artes con el corazón. ¿Sí? Estas son parte de las luchas estudiantiles de las instituciones educativas y este me lo encontré por allá pegado en un muro también. Este sí no sé con qué, no estaba asociado a nada, estaba en la parte superior de un muro y en cierta medida pues está ahí como puesto como una gráfica anónima, una gráfica que está en la ciudad pero que no se ve. Y voy a traer ejemplos por ejemplo de otra gráfica que está en la ciudad y que no se ve. Los anuncios publicitarios que pinta la gente. Ya esos anuncios que hacen a mano a veces sobre tabla, sobre cartón, sobre cualquier papel. ¿Sí? En Cali un personaje maravilloso del cual yo tuve obra y se me perdió lamentablemente. ¿Sí? Un personaje maravilloso, era un personaje habitante de calle que estaba en un puente, en el puente que va de la... por la avenida del río y que entra para el centro de Cali por la 15 que era Jani el Poeta. Jani el Poeta además es una persona con discapacidad y él vivía ahí en el puente y él pintaba el puente y hacía pinturas en cartones y en papeles y todo eso y las vendía a 50 pesos en aquella época o a 100 pesos y digamos que era como esa parte de esas prácticas urbanas que pasan absolutamente desapercibidas ¿Sí? Y que en cierta medida impactaron a la ciudad en un momento y que hoy ya digamos se pierden y se desconocen completamente esto podría ser un fenómeno muy cercano a lo de José Guadalupe Posada estas gráficas urbanas ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Ahora vamos a ver cuál es la diferencia ¿Siguimos? Y estas maravillosas que son pues de las protestas de los de los de los sindicatos especialmente estas del SENA se han apropiado de la figura de Ramón Valdés de Don Ramón esto es en el antiguo Club San Fernando frente al Hospital Departamental en Cali un muro que ha sido intervenido infinidad de veces y que pues guarda todos los registros como digo en una estructura pictórica casi que envidiable por cualquier artista de ese proceso de pintar y repintar y despintar y pegar y despegar todos esos elementos siguiente este es otro fragmento de ese muro y este es de otro de otro muro de la ciudad porque entraríamos en otra esfera si lo anterior volvamos un momentico y hasta aquí son como prácticas artísticas que ah chévere que bueno volvamos al principio por favor yo repito todo no mentiras este estas prácticas artísticas digamos que son que son pues digamos rayones marcas algunas algunas reclamos no si insumos acetaminofén todo esto que se que se marca dentro de dentro de la de ese proceso de ese muro que lleva por ahí unos 20 30 años en yo me correría de ahí Sandra si mejor no voy a pasar nada aquí vamos a pasar del urbano a lo a lo trágico yo me correría un poquito para acá tal mejor así mejor evitar casos si han visto entonces no se vieron el fantasma de la ópera no la cuestión básicamente es que son todas estas prácticas urbanas que no tienen esa pretensión en volverse una obra en sí misma que se dejan de lado y se enfrentaría a lo siguiente o no se enfrentaría se relacionaría plantearía lo otro como ya entrar en la versión muralismo callejero muralismo de la calle que son estos ejemplos esto también muro sobre la quinta casi todo lo hago sobre la quinta porque además es la calle que más recorro en Cali porque vivo ahí y porque lo que hago es caminar y caminar y caminar y voy haciendo registros fotográficos y haciendo otro tipo de cosas como parte de un proceso también personal digamos de reconocimiento de la ciudad y al mismo tiempo digamos también como artístico siguiente esto que es un mural pintado en la culata de uno de los edificios por el boulevard del río Cali que hace parte de los inicios de lo que es la bienal de muralismo en la ciudad de Cali muy polémica por cierto muy polémica y muy discutida por la gente del arte en Cali por dos motivos en primer lugar la inclusión y en segundo lugar las voluntades políticas alrededor de ellas y eso es algo que hay que pensarlo muy bien y esto lo diría en sus términos ¿a qué punto el muralismo urbano se convierte en decoración de paredes exteriores? hacer la ciudad bonita en maquillar todo lo que nos está pasando y esa es una cosa que hay que preguntarse desde la relación y la interacción con el Estado a título personal quien me conoce sabe muy bien que yo tengo bloqueado completamente el Estado o sea mis procesos personales e institucionales el Estado no hace parte de mis fuentes de financiación ni de mis intereses ni de mis cercanías para nada ¿ya? para nada y ahora quiero hacer un comentario al respecto de eso pero entonces digamos aparece este también siguiente y este digamos es uno creo que es de Santiago Cárdenas es un mural en la parte posterior del Consejo Municipal hecho en cerámica sanitaria en el chape de baño pero es muy bonito lo pusieron en el chape de baño a la parte posterior el problema es que lo pusieron muy alto si fuera más bajo sería mejor puede ser intervenciones fisiológicas continuas reales ¿ya? si ya lo intenté el chorro no me alcanza hasta allá volvamos a lo anterior y este también hace parte de la Bienal de Muralismo ¿no? ¿sí? y pues obviamente es una linda decoración sanitaria del Consejo Municipal debe ser que allá hay mucha mierda no sé no sé hay una cosa importante y es la interpretación que uno hace de las cosas ¿ya? eso hace parte de lo artístico ¿ya? la obra de arte no solamente es el acto del artista sino como el espectador o el público también la recibe y la redimensiona entonces cuando yo vi esto yo dije wow esto es la obra más conceptual que lo he visto Santiago Cárdenas en toda su producción artística ¿sí? porque pues imagínese ponerle en chape sanitario al Consejo Municipal de Cali no eso ya superó superó cualquier cosa bueno sigamos y esto pues es de unos últimos murales que se han pintado en la ciudad este en la avenida sexta parte de los procesos gubernamentales de en Cali si podemos o cualquiera de estas cosas que se inventan del lema de gobernación en Cali somos lo mejor o cualquier cosa ¿sí? si somos lo mejor para matar gente porque es la ciudad más peligrosa del país ¿ya? o sea hay que revisar por ejemplo las estadísticas de los mismos entes del estado para ver que el Cádiz Valle del Cauca es la región más peligrosa de este país por lo menos y yo creo que del continente americano pero pues hacemos pues la labor de en este edificio además que es un edificio emblemático de la corrupción gubernamental porque este fue el edificio con el cual se cayó el rector de la Universidad del Valle en un desfalco multimillonario entonces esto es como un acto de tapar y embellecer ¿sí? esta zona maravillosa no quise traer fotos feas bueno las fotos mías son feas pero pues fotos de cosas feas ¿sí? al frente aquí hay caca de loco hay costales por acá hay basura o sea es como darle a esa situación de la gente de la ciudad darle como un embellecimiento ¿sí? que me parece muy peligroso y muy discutible ¿sí? y en eso creo que jugar con el Estado es peligroso me parece a mí porque obviamente hay unas pretensiones políticas del Estado para el arte y la cultura pasemos a la siguiente dejémoslo aquí un momentico en esta esta reflexión inicial esta tensión entre emoción estética valor social y otras propuestas y aquí quiero hacer un comentario que tiene que ver y no con esto ¿sí? el comentario es también haciendo un poco de historia que lo que ha pasado con el arte y la cultura en los últimos 40 años en el caso de las artes plásticas y visuales específicamente ¿ya? hace 40 años más o menos 40 años en Colombia había dos bienales internacionales de arte un gran salón nacional de artistas salones locales como el salón de septiembre en Popayán el salón de octubre en Cali el salón de mejoras públicas en Cali el salón de arte joven Arturo y Teresa Rabinovich de Bogotá el salón Atenas en Bogotá perdón el de Arturo y Rebeca Rabinovich en Medellín el salón Atenas en Bogotá más otras experiencias y salas de exposiciones abiertas en el país en los 90 se crea el Ministerio de Cultura hace creo que exactamente 20 años y de 20 años para acá lo que hemos visto en las artes plásticas y visuales del país es la desaparición de las dos bienales la desaparición o la reducción de la salud nacional o su mínima expresión con un interés manifiesto de acabarlo tienen que revisar las crónicas de los años 90 de final de los 90 que había un interés manifiesto de acabar el salón nacional de artistas no pudieron hacerlo por eso todavía existe pero es un remedio de salón lo que vemos hoy la desaparición de todas las actividades artísticas locales de los pequeños salones donde muchos nutrían digamos la escena local o sea el salón de septiembre era fundamental para Popayán el salón de octubre era fundamental para Cali el salón de mejoras públicas era fundamental para Cali porque allí era el encuentro de los artistas de su ciudad con su público y eso se desaparece y nos encontramos hoy con algo que me parece absolutamente preocupante y peligroso y es la concentración de los recursos y de los programas y de las políticas culturales y artísticas en el Estado o sea casi que todo pasa por Ministerio de Cultura Secretarías de Cultura departamentales y municipales y pare de contar y donde quedó lo privado y donde quedó la y donde quedó lo independiente donde quedaron los esfuerzos de los mismos colectivos que hoy casi que se ven abocados aunque y yo y lo quiero decir así casi que se ven abocados pero no es necesario y ojo que eso es un sofisma o es una o es una mentira del Estado que tengamos que pasar directamente por el Estado para poder ser validados o poder ser o poder operar o poder actuar eso me parece muy preocupante y eso está funcionando a nivel de toda la estructura de todos los fenómenos del arte y la cultura en términos generales obviamente y yo quiero decir así yo hago parte de un colectivo de dos en este momento somos dos porque éramos tres pero otro se murió era mala cosa de morirse pero la cuestión básicamente es hacemos resistencia desde eso de hacer propuestas y hacer proyectos sin la necesidad de tener los recursos del Estado por lo menos no de manera directa y no de manera física y lo hemos hecho ya casi durante nueve años diez años y lo seguimos haciendo ¿ya? en cierta medida un poco y era mi pregunta ayer a Oscar ¿y qué pasa con las políticas públicas para promover la independencia o lo privado? porque yo hago políticas públicas para que todos terminemos trabajando en el Estado haciendo entre comillas lo que el Estado quiera ¿ya? y es que el arte colombiano se va a volver un arte de Estado o sea como los murales que vimos al inicio de Azurbanipal II o de Ramsés II ya vamos a hacer Juan Manuel Santos I o Álvaro Uribe Vélez III o cazando leones o peleando contra las Farc ¿sí? o sea eso me parece peligroso me parece muy peligroso ¿sí? y por el otro lado están esos fenómenos urbanos que pues ya están ahí ¿cuál debe ser el papel del Estado y del gobierno frente a las políticas o a las prácticas culturales y artísticas? no solamente las urbanas o las callejeras o las públicas o el muralismo y en eso es que se ha criticado mucho por ejemplo la Bienal de Muralismo de Cali ¿ya? que casi todo está plegado a a la administración municipal y eso es preocupante aquí hay una tensión que es una tensión muy particular ¿sí? y que tiene que ver con eso ¿ya? obviamente hay cuando hablamos de emoción estética o cuando quiero plantear la emoción estética quiero hablar de ese sentimiento de lo bello y lo sublime que en cierta medida rodea las producciones artísticas o sea la posibilidad de uno ser afectado de manera sensible sensitiva y espiritual ¿por qué no? por las obras de arte esa parte yo no la descarto pero por el otro lado está la valoración social de lo artístico esa valoración social tiene que ver con la noción de capital una noción de capital extendida y la que más me interesa a mí es la de fortuna crítica o sea como las las producciones son aceptadas o no discutidas revisadas por las comunidades por la misma comunidad artística por los críticos de arte por el público que al final es quien quien valida las obras de arte ¿ya? obviamente hay intereses privados y políticos siguiente diapositiva por favor cuando hablamos de emoción estética por ejemplo hablamos de esto ¿no? de la bella Venus de Botticelli esta maravillosa obra de arte excelentemente pintada por un artista renacentista hace más de 500 años y uno discutiría su belleza ni nada de eso pero detrás de esto ¿quién está? están los Medici los grandes banqueros magnates del renacimiento ¿sí? a veces la historia del arte nos limpia de los crímenes ¿sí? llamémoslo así en términos muy coloquiales la apreciación estética ¿no? esto está hecho a base de la fortuna de unos señores multimillonarios que llegaron a ser multimillonarios porque obviamente estafaron a mucha gente movieron sus sus cuerdas de poder ¿sí? lograron tener dos papas en la familia dos papas muy discutibles como León X por ejemplo que crea nada más y nada menos que la reforma ¿sí? no él directamente sino es el resultado de la visita que hace Lutero a lo que fue el Vaticano en la época de León X y el retorno de Lutero a su pueblo natal para que arme pues el sisma de la iglesia católica ni más ni menos León X era Medici era el hijo de Lorenzo el Magnífico ¿sí? o sea esto ya tiene en cierta medida una serie de circunstancias o de situaciones o de dimensiones políticas sociales y culturales no solamente es una obra de arte bella detrás de esto hay más cosas muchísimas más cosas ¿no? obviamente esto pues estaba pintado para las estancias privadas de quien lo encargó ¿sí? y hoy pues es una obra de arte público que se puede ver en la Sufisi en Florencia y se puede apreciar en toda su dimensión ¿sí? y de una manera aséptica ya sin sangre de por medio siguiente y esta es una obra obra de Walt Bostel obviamente siglo XX un artista europeo que sí se dedica a hacer de collage ya pero como obra de arte ¿sí? o sea los muros de Cali ¿sí? pero puestos en también una aséptica posición o disposición estética dentro de un sistema museístico ¿ya? aquí quiero plantear algo y es aquí hay un problema de valoración de los fenómenos culturales y artísticos que tiene que ver por un lado con la investigación y es importante los procesos de formación y es importante la investigación y ahora vemos por qué ¿sí? y por el otro lado por los sistemas o los procesos culturales obviamente en ambientes como los europeos los norteamericanos y el mexicano o el brasilero o el argentino ¿sí? hay una franja enorme enorme gigante de lo que llamamos mercado de arte o sea los patrocinios de o los presupuestos de los artistas no vienen directa o indirectamente del Estado el Estado apoya claro ¿sí? conozco un poco más el caso mexicano cada departamento cada Estado lo que se llama nosotros los departamentos de México México es una es una una república federada si mal no estoy se llama así cada Estado da no sé cuántas becas para que los artistas produzcan 20 10 becas cada Estado ¿no? los mantienen por un año dos años tres años y el artista lo único que tiene que hacer es producir su obra y exhibirla y y y y dar pues como unas exposiciones y unas conferencias hace unos talleres y y y y cumple digamos con su con su razón social aquí está Radion Haines también dentro de esa estética del decolage pero además de eso los artistas tienen un sistema de galerías de promotores artísticos de curadores de críticos de investigadores de historiadores que se dedican a muchísimos temas entre ellos lo que llamamos en este congreso arte urbano ¿ya? y por eso esto entra al museo ¿ya? siguiente esta preciosa obra de Robert Rauschenberg ¿sí? que es y que es lo que hacen estos artistas es meterlas la calle a lo al a la esfera del arte obviamente lo hacían por primera vez era agarrar esos muros o agarrar la basura esta es la basura de Nueva York ¿sí? recogida por Rauschenberg armada en estas estructuras de estas primeras exposiciones que hizo metidas primero al espacio de la galería si mal no estoy primero Leo Castelli ¿sí? vendidas a muy buen precio además ¿sí? para que el artista coma y viva dignamente porque esos artistas merecen vivir dignamente ¿ya? no tenemos por qué ser unos parias urbanos ni sociales ni nada de esas cosas ¿no? ¿sí? Robert Rauschenberg muere en su isla ¿sí? en una isla señor vendiendo basura ¿sí? después se sofisticó entonces la basura era más sofisticada ¿ya? pero vendió basura toda su vida y eso me parece buenísimo ¿sí? estupendo ¿sí? y esto está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York el Templo del Arte Moderno Norteamericano ¿ya? entonces están todas estas estructuras que permiten que el artista tenga una independencia también no solamente económica también social política cultural el señor hablaba mal del Estado y hablaba mal de su sociedad tan mal hablaba que les vendió basura y se la compraron eso es ser muy hábil ¿sí? en Colombia tenemos un gran ejemplo y es Dori Salcedo ¿sí? Dori Salcedo le vendió un hueco a los ingleses ¿sí? y un hueco que después taparon ¿ya? o sea ¿qué mejor que eso? les hizo una grieta en el museo se las hizo en Bogotá además les transportó la grieta de Bogotá a Londres se les hace una grieta de 160 metros de largo se las vendió al precio de costo allá y después la tuvieron que taparme una maravilla esas cosas que suenan absurdas y ridículas y a veces incomprensibles del arte contemporáneo tienen un gran sentido político y social y lo pueden hacer estos artistas porque obviamente han llegado a unos niveles de poder y de reconocimiento social y ahí es donde está el valor social ¿ya? no es que yo mañana vengo aquí una motosierra o no sé que y empiezo a partir esto a la mitad porque me dio la gana no no es tan fácil ustedes pueden venir con la motosierra ahí mismo llega el ESMAD y lo sacan a bolillo y mejor dicho y lo yo no lo quiera lo desaparecen o quién sabe qué pasa ¿ya? ¿sí? ellos lo pueden hacer porque han hecho todo un proceso que incluye un sistema activo y multidireccional de lo artístico en el caso de las artes plásticas ¿ya? siguiente y este señor pues que podría ser como el epítome del asunto no sé si el epítome pero en fin la gran figura ¿sí? un negro era un negro ¿sí? además mestizo y quiere un negro puro ¿sí? mezcla de ¿de qué era? de haitiano con no sé qué otra cosa ¿sí? una mezcla y rara ¿sí? de las calles de Nueva York obviamente es un producto comercial cultural no lo vamos a disimular en ese sentido no claro el negro lo que hacía era grafitis en la calle si a alguien le gustaron le pareció un chévere se empezó a encontrar cosas y dijeron no vamos a agarrar a este negro lo vamos a hacer a poder reproducir y que dé plata ¿ya? y produjo y dio plata hasta que murió todavía sigue produciendo plata ¿sí? después de muerto es una de las ventajas del arte es que uno sigue produciendo después de muerto produce más después de muerto que cuando está vivo en los que mayoría de los casos ¿ya? pero era un X que a partir de esos procesos de validación y de valoración artística se vuelve un super Z ¿sí? o sea se vuelve la gran figura del arte de las últimas décadas por lo menos de la pintura de las últimas décadas ¿sí? hace como a mí me gusta utilizar mucho el lenguaje del narcotráfico coronó ¿sí? coronó con su obra ¿sí? y bueno tenemos estos ejemplos siguientes por favor y pues lo tenemos en los museos ¿no? las grandes exposiciones de esto es en el gude de Bilbao si mal no estoy ¿sí? el gran templo del arte contemporáneo y obviamente pues en esta cosa muy aséptica también sin drogas sin sexo sin nada ¿no? una cosa así limpia para obviamente la clase burguesa o la clase de las élites mundiales o los turistas culturales humildes como nosotros ¿sí? que vamos a visitar estos templos maravillosos y apreciar estas obras estéticamente ¿no? la parte de lo bello y lo sublime y todas estas cosas por eso hablo de esa tensión ¿no? hay un valor social hay un valor social ¿sí? que está en el arte también ¿sí? una valoración social que tiene que ver con la relación con el poder pero también hay una parte estética y siempre la ha habido no es que hoy la hay ayer decía es que será que piensan que las pirámides de Egipto las hicieron soplando así y claro en esa cosa y se hizo no si no hay plata no las hacen si no el interés político de un señor faraón llámese como se llame no hacen nada ¿sí? si no tienen una época de abundancia o sea ¿cómo sería la abundancia del Egipto antiguo hacia el 3000 antes de Cristo 3000 antes de Cristo que estos señores hicieron unas pirámides gigantescas hay que tener mucha plata para eso ¿ya? y obviamente uno dice oh la pirámide entonces la gente va la mira la observa la aprecia y claro sí están las dos las dos dimensiones y quiero usar la palabra dimensión y no función porque creo que ahí es donde está el problema el arte tiene una dimensión política económica social cultural estética religiosa ¿sí? pero me preocupa cuando el arte tiene una función o sea sirve para una cosa es la dimensión del arte y esa es multidimensionalidad de lo artístico y otra cosa es la funcionalidad de lo artístico para mí cuando el arte adquiere una función pierde su condición de arte y puede caer en eso que llamamos panfleto ¿sí? o puede caer en eso que llamamos mercancía ¿ya? siguiente y esta dama maravillosa Mystique una mujer que ha hecho poesía urbana y graffiti desde los años 60 con estas dos piezas esto pues está en las calles de París en los muros uno camina por la ciudad y se los va encontrando estas no las tomé yo las bajé de internet pero pues si uno camina las encuentra ahí ¿ya? siguiente y viene esta parte que me parece fundamental que está en todo lo que hemos visto de Buster para acá detrás de todo esto dentro de esa estructura sistémica de estas sociedades culturales y artísticas o que basan parte de su economía y de su prestigio social y cultural también en las artes porque eso es lo que pasa con Europa con Estados Unidos con México con Argentina con Brasil ¿sí? pues obviamente hay unos procesos que tienen que ver con la investigación que va de la recopilación de la información hasta la traducción de esa información y la generación de documentos y textos al respecto y la publicación en este caso de libros o sea no es solamente una señora que le dio por hacer grafitis en los 60 y ya y tan chévere la vieja y tan querida y tan bacana no la señora es una figura pública representada respetable del ambiente artístico y cultural francés da conferencias escribe libros o le ha publicado libros ¿sí? es una persona que que tiene una actividad intelectual muy interesante ¿ya? y pues que tenemos publicaciones atrás de ellas siguiente obviamente el señor Banksy ¿sí? también un producto cultural muy interesante en este caso inglés pero también con sus respectivas investigaciones y publicaciones una construcción de un imaginario colectivo global ¿sí? a partir de una figura misteriosa ¿ya? ¿sí? pero eso hace parte también de un sistema de arte y de cultura ¿sí? o sea ellos no son bobos ¿sí? nosotros sí somos bobos ellos no son bobos ¿sí? en un informe financiero económico del Estado inglés publicado hace unos cuatro o cinco años decían que una de cada siete libras esterlinas libras esterlinas es la moneda inglesa una de cada siete libras de libras esterlinas que ingresan al Reino Unido llegan por cultura ¿sí? o sea ¿cuánto le deja el rock a Inglaterra? la música ¿cuánto le deja el teatro? ¿cuánto le deja las artes plásticas y visuales? ¿cuánto le deja la danza? ¿ya? o sea son economías que basan ojo una de cada siete o sea si mal no estoy estamos hablando casi del 15% del producto interno bruto de un país como Reino Unido no es una cifra menor ¿ya? ¿pero por qué? porque invierten ¿ya? o sea si uno quiere montar un negocio de empanadas tiene que invertir en masa tiene que invertir en el freidor en aceite en todo eso porque si uno no invierte en la masa en el freidor en el aceite en el relleno en la empanada y lo que sea no tiene ganancias ¿sí? en Colombia el Estado parece que quiere que primero no creo que el Estado quiera ¿sí? la impresión podría ser es que quieran que el arte se produzca genere recursos sin invertir ¿ya? yo no tengo problemas con la inversión en el arte pero tiene que ser una inversión consciente y respetuosa ¿ya? siguiente y bueno todos los fenómenos de publicaciones en este caso pues publicaciones de difusión entre lo entre lo la difusión y el turismo casi o sea se hace parte de toda una serie de productos siguiente por favor y pues tenemos este por ejemplo grafiti en Argentina también ¿sí? y esta es una parte que debemos pensar y este que es de Cali me lo encontré hace poco inadaptados que es una revista sobre arte urbano en la ciudad de Cali que está circulando ya llevan en su cuarto número ¿sí? revisé el cuarto número que no me acuerdo si es este o este creo que es este ¿ya? y pues casi todos son pequeñas reseñas y artículos pero nos hace falta como ya el ensayo ¿no? entrar a la discusión un poco más profunda y a generar ya una reflexión un poco más extensa sobre lo que sobre todos estos fenómenos de las ciudades en general si encontré por ejemplo artículos si hay muchos artículos diseminados en revistas especialmente universitarias de Latinoamérica sobre el arte urbano en Colombia que lamentablemente no circulan mucho en Colombia ¿ya? hay una de la Universidad Nacional de pronto en la Flaxo creo que hay uno o dos en México hay uno o dos y hay cosas pero no tenemos digamos una producción intelectual sobre el arte urbano y eso es un punto que es importante ¿sí? o sea en el arte no se trata solamente de producir obra el sistema de las artes se da claro con productores de obra porque son los fundamentales e importantes pero también necesita mediadores necesita gente que comercialice necesita gente que reciba necesita público ¿sí? porque un artista sin público qué pena decirlo no existe ¿ya? y es algo que tenemos que pensar y repensar de muchas otras maneras siguiente ejemplos esto que sucedió aquí en Popayana hace ya unos años la propuesta de Jorge Restrepo de Miselio una acción colectiva me parece muy interesante y que fue básicamente como hacer esta esta intervención sobre el Banco de la República una intervención efímera siguiente estas acciones de Doris Alcedo también de arte urbano Doris sí documenta y publica ¿no? o si no lo hace ella directamente sus amigos críticos de arte curadores historiadores de arte lo hacen ¿ya? y por eso es la figura que es hoy ¿ya? a mí me encanta la obra de ella me parece buenísima mucha gente la detesta la odia ¿sí? pero más allá de eso digamos que hace parte de un sistema del arte en un momento en que en Colombia había galerías de arte había muchísimas galerías de arte ella empezó por ejemplo con Garcés Velázquez en Bogotá sus primeras exposiciones y después se fue al ambiente internacional esto es en homenaje Jaime Garzón creo que al año de su fallecimiento con la gente de Bogotá en los muros y en las calles que iban desde la casa de Jaime Garzón hasta 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 el sitio de su de su asesinato y pues colocar todas estas flores invertidas y en el piso en esa parte de esa acción siguiente y este también de Doris Alcedo sobre el Palacio de Justicia ha sido uno de sus temas recurrentes por lo menos en la década del 90 y del 2000 también digamos una intervención en espacio urbano también documentada también publicada comentada referenciada y que obviamente le da como una ese valor social que a veces nos falta o sea producción hay y en Colombia y producción muy buena esto se me olvidó decirlo hace un ratito y que tiene que ver con eso también yo estudié en México y cuando estaba en México me preguntaban mis profesores de la UNAM bueno qué pasa con las artes en Colombia cómo cómo es la educación artística en Colombia me preguntaron dos veces en dos momentos diferentes y pues yo primero me sorprendí por la pregunta porque pues cómo es la educación artística en Colombia pues normal sí me enseñan a uno a pintar o a dibujar ya y les pregunté ¿por qué me preguntan? me dijeron es que a todas las personas que hemos recibido como estudiantes de artes de Colombia notamos que están como un escalón por encima de los demás estudiantes tanto de México como el resto del planeta me quedo así como sorprendido ¿por qué? por una razón muy sencilla ¿de dónde vienen los recursos de los artistas colombianos para vivir? ¿mí? de la docencia o sea la mayoría de artistas colombianos han sido o son profesores en el ambiente mexicano no sucede eso o sea Gabriel Orozco no le da una clase ni a la mamá a nadie no necesitan dar clase ¿sí? porque tienen galerías y tienen mercado del arte ellos se dedican a producir su obra y entonces la llevan a Curimalsuto o a o a la OMR o a donde sea donde estén trabajando ¿sí? producen su obra y la galería se encarga de vender y ellos en su isla felices Gabriel Orozco tiene isla ¿no? sí también ¿ya? yo me voy a comprar una isla también y Dori Salcedo también la intervención de la plaza de Bolívar con la en la con lo de la muerte de los diputados del valle bueno y entonces digamos que esa es un poco la importancia de tener ese sistema pero también hay una independencia ¿no? la OMR hoy recibe recursos públicos pero sobrevivió 20 años en recursos públicos es una galería de arte que se construyó de la nada hoy es un emporio galerístico internacional ¿ya? y que se ha ido construyendo construyendo poblatinamente y que obviamente ha empoderado a muchos artistas mexicanos y que pues mantiene digamos un sistema dentro de ese sistema de las artes ¿ya? que quiero hacer énfasis en eso siguiente Ai Weiwei un artista chino en sus últimas intervenciones sobre los sobre los migrantes sirios en el Mediterráneo estos son los salvavidas de los migrantes ubicados en la en las columnas de la casa de conciertos la casa de la música de Berlín ha forrado todas las columnas con estos con estos salvavidas siguiente y ha construido es un poco como el Dori Salcedo de China también ¿no? porque él hace todo en su país él vive en Alemania pero por ejemplo él encontró él ha estado trabajando con los migrantes sirios durante ya dos o tres años y se dio cuenta que utilizaban como este tipo de balsa para la migración era la más común investigó y se dio cuenta que esa balsa la producen en China entonces se fue a China a producir esta obra en eso hay una cosa que es importante y es dónde queda la plata ¿ya? entonces hay una especie como de acción de esos artistas de que el dinero quede en sus propios países ¿ya? de esos grandes proyectos o sea él puede producir en Berlín en Rusia en Nueva York en donde sea pero ellos se van a sus países a hacer su obra en cierta medida para que el recurso de estas multinacionales que patrocinan estos eventos artísticos no se quede en Europa sino que vaya a China a América Latina y a los demás países siguiente finalmente quiero presentarles este proyecto y este proceso que me gusta mucho es el monumento la idea de monumento como parte también de lo urbano ¿sí? el monumento que le hace Thomas Hishorn este artista a Antonio Bransi un literato y filósofo italiano final del siglo XIX principios del siglo XX un activista político que creo que pasó muchos años en la cárcel y creo que murió en la cárcel también siguiente este es parte del monumento a Gramsci lo que hace Hishorn que ha sido una constante en su trabajo sus obras son construcciones instalaciones de cosas que él hace recogiendo de la calle y primero pues las hace en los museos con un sentido político muy fuerte también de denuncia social muy fuerte en este caso lo invitaron bueno no participó en una convocatoria para hacer un monumento en una comunidad en un barrio de Estados Unidos un barrio de latinos y afros en Estados Unidos y a él se le ocurrió hacer este homenaje a Antonio Bransi siguiente que es básicamente esto son estas estructuras en maderas que realizó con la comunidad en el parque público y que la comunidad puede intervenir y habitar cuando quiera en relación a la obra y a la vida de Gramsci entonces aquí pues lo vemos el día de la inauguración y aquí ya con algunos elementos de las intervenciones van entonces construyendo lo que podemos llamar piezas a partir de la lectura y la discusión o sea el monumento no es algo para recordar y apreciar ahí un prócer perdido en la lontananza sino que es algo vivo es algo que se habita siguiente por ejemplo hay una sala de conferencias entonces aquí está un Marcus Steinbeck que es un filósofo de Harvard si mal no estoy amigo de Hitchford vuelvo al aposicionamiento social el valor de Hitchford es un artista muy reconocido a nivel internacional ya y pues tiene amigos muy buenos amigos entonces uno cuando tiene buenos amigos y tiene cierto reconocimiento abusa de ellos dicen vení y ten una conferencia es gratis entonces como dicen conmigo acá pero bueno la cuestión básicamente es que invita conferencistas y los trae para que hablen de los temas digamos en relación al monumento hay música también hay intervenciones comunitarias espacios de discusión de la comunidad en fin una cantidad de cosas y siguiente estas frases que ya se salen del monumento y empiezan a pegarlas en los edificios alrededor entonces esta pues en nuestro querido idioma cada humano es un intelectual nota de prisión número 9 de Antonio Gramsci creo que esta es la última quería cerrar con esto porque esta es una cosa que a veces se nos olvida en Colombia en las últimas décadas creo que de 1985 a la fecha hay 8 millones 376 mil 463 personas víctimas directas o indirectas del conflicto muchas gracias ¿cómo se puede tomar esta construcción de arte urbano y de otras artes? en cuanto a la plástica en cuanto a la pintura ¿cómo se lo puede tomar como la música o el teatro? bueno no traje ejemplos de música y teatro pero hay digamos que bueno yo vivo en Cali ahora y siempre vivo en Cali la cuestión es donde tenemos músicos urbanos pero vemos todo el fenómeno del rap o del hip hop en los buses por ejemplo si ustedes suben al transporte más inocente en algunos casos a delitar y en otros casos a desgustar a desgustar más bien con presentaciones de diferentes índoles de presentaciones teatrales también tenemos performance así va a traer performance por ejemplo para mí la gente que sale todos los días han sobrevivido en este país son los mejores performanceros de este canal en términos de que un acto del cuerpo ahora estaba viendo por ejemplo en la esquina aquí un niño que llegó a las 7 de la mañana a las 7 y 9 de la mañana a pelar unas arvejas y a llenarme de bolsas eso es de los mejores performance que he visto en mi vida no necesitan la ficción del espacio museístico es como también lo percibo yo no es solamente la acción del artista yo participé en el primer festival de performance de Cali con una acción que se llamaba no performance un poco también en negación al festival pero también digamos en esa en esa ¿cómo se llama? en esa ficción que se puede generar estar montado aquí haciendo una acción de la cotidianidad ¿no? ya hay acciones de la cotidianidad que son impresionantes impresionantes a nivel escénico performancístico musical ¿ya? que un problema es que no las valoramos por eso hubiera un valor social ¿ya? y yo a la gente en la calle haciendo cosas que hubiera wow una vez me encontré lo vi iba en el bus y hubo un habitante de calle arrastrando una máquina de cosera antigua pero volteada por el piso por la quinta en Cali a las 7 de la mañana ¿de dónde viene y para dónde va? ¿sí? ¿ya? a las 7 de la mañana a las 3 de una de una cosa que se el absurdo nada ustedes quieran ¿ya? pero el problema es cómo lo valoramos y cómo no valoramos todas estas intervenciones por eso vuelvo al punto final a la investigación por ejemplo ¿sí? a la construcción de sentido y de saber a partir de todas estas experiencias José Guadalupe Posada era un señor que tenía un taller de grabado en el centro de Ciudad de México y que se ha grabado a peso hoy es la figura de la gráfica popular latinoamericana mundial ¿sí? y él ya se ha grabado a peso ¿por qué es una figura mundial o latinoamericana o mexicana el grabado? porque un agente se sentó a escribir y a publicar sobre él y le dieron espacios en los museos no es más ¿sí? no es menos un poco ¿ya? entonces hay como que hay una raíz de problemas y hay un mercado del arte hay una dinámica del arte y de la cultura que nos permite digamos como como otro tipo de estrategias es un tipo de circunstancias en los artísticos que la estamos perdiendo en Colombia porque todo se está concentrando en el Estado en el gobierno en el gobierno porque el gobierno así como que ya te quita ¿ya? entonces hoy podemos estar aquí mañana no ¿ya? y entonces dependiendo de la voluntad del gobierno también es un peligro ¿ya? ¿Una pregunta? ¿Cómo a través de el Estado de la Cámara 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 generar esa recuperación de espacios porque cada vez a través de la mayoría del Estado y del grupo de policía están segregando los espacios para dejar que se supone ya y tal digamos los modos de expresión algunos ya se están volviendo ilegales y los espacios donde eran los puntos de encuentro han sido privatizados la cuestión la cuestión es que el ilegal nos llegan a esa parte del pueblo y eso es lo cierto yo no creo que los señores que hicieron en las provincias que vallas en las paredes y sus hijos de peinas en las paredes y todos estuvieran dentro de la ilegalidad no creo para nada porque ellos estaban de pronto en contra de esa legalidad un poco lo que decía el maestro Pano hace un rato de que de pronto hay una serie de colectivos o de personas que no les interesan dentro del marco de la ilegalidad a mi no me interesa por ejemplo hago la vuelta pero trato de ser lo más general imposible trato de no pagar impuestos por ejemplo y hacer fila para los estímulos del ministerio hago todo lo posible es difícil evitarlo porque cada vez los controles son mayores digamos que hay que hacer el juego hay que mirar cómo se hace el juego hay maneras muy inteligentes o más inteligentes de hacerlo por ejemplo y lo tenemos en el caso de las artes Miguel Ángel Borrarrote por ejemplo lo hizo cuando le pintó a Julio II la capilla sextina Velázquez lo hizo cuando pintó todas las obras de la corte de Luis IV lo hicieron desde adentro del sistema es muy interesante como lo hicieron tiene una crítica al sistema del día de adentro Warburg lo hizo también los pocos americanos lo hacen también digamos que es una posición no romántica yo soy muy romántica yo soy muy romántico yo soy un quicote de la corte de la corte pero uno lo puede hacer desde adentro del sistema o sea no puede insertarse obviamente esto requiere unas nociones de táctica y estrategia militar entonces insertarse y bombardear desde adentro también se puede no puede bombardear desde afuera o bombardear desde adentro y jugar con eso y pues si tenemos unas leyes y unos controles cada vez mayores es una parte divertida como para saltar como para hacer lo que yo quiero sin que me pueda saltar entonces es como el juego ahora no quiero decir que hay que ser ilegal no pero si no va a ser hágalo ¿alguno tu comentario pregunta? no entonces